Bien, en nuestros estudios nos acompaña nuestro primer invitado y además el director de UCSG Radio, a quien tenemos el gusto de saludarlo y también darle la bienvenida porque, pues, UCSG Radio cumple 15 años. Cumplió ya 15 años. ¿Cómo está, Efraín? Así es. Primero, Yoconda, qué gusto estar con ustedes. Javier, también, buenos días. Buenos días. Realmente, sí, el 20 de febrero cumplimos 20, perdón, 15 años de labor educativa prácticamente, esta radio. No lo pudimos celebrar porque estábamos justo en los carnavales y dejamos para el día de hoy hacerlo al cierre del mes justamente una pequeña celebración donde hay invitados especiales y queremos reconocer, más que una celebración, reconocer el apoyo que hemos tenido de muchos colaboradores de la Universidad Católica y también de otros lugares, de la academia. Inclusive tenemos personas de carácter internacional, desde Argentina, que han colaborado con nosotros y queremos hacer ese reconocimiento justamente por esa gran labor. Efraín, 15 años que han sido años, pues, de muchos desafíos, de muchos retos. Usted ha sido el director inicial y hasta la presente fecha. ¿Cuáles han sido estos? Bueno, primero, enamorar a las personas a hacer comunicación educativa. Estábamos muy acostumbrados a solamente la parte periodística porque hay que comunicar el asalto, la inflación, etcétera, etcétera. Pero no había alguien que se dedique exclusivamente a la parte educativa. Y la Universidad Católica puso, yo diría, un buen ejemplo porque ahora hay más de 12 universidades que están justamente con medios educativos haciendo lo que es la divulgación de ciencia a través de la universidad. Pero nosotros fuimos los primeros que pusimos, de alguna manera, ese buen ejemplo porque la colectividad requiere de conocer muchas cosas de lo que hacen los académicos porque justamente lo hacen en ese beneficio. Justamente eso, Efraín, ¿no? Aquí, pues, en tanto en Comunus, ese radio, Comunus, ese televisión, pues, se busca siempre el tema de la divulgación científica, trasladar lo que los estudiantes aprenden justamente en las aulas universitarias, pues, y vincularlos con la sociedad. ¿Qué tan complejo ha resultado, pues, hacer ese enlace con la sociedad ecuatoriana y principalmente con la provincia de Guayas? Realmente sí es un poco complejo, pero al mismo tiempo es satisfactorio. Por ejemplo, convertir a un docente que está exclusivamente dedicado a la cátedra a ser un comunicador. Ahí hemos dado algún tipo de instrucciones, de capacitación, y poco a poco se han ido convirtiendo en esos difusores de conocimientos hacia una colectividad. ¿Dónde está el mayor problema que puede existir? Que posiblemente, si estamos hablando de economía, un economista es muy técnico para hablar. Y muchas veces la población no entiende algunos tipos de términos. ¿Cuál es la recomendación principal que damos a nuestros comunicadores docentes a través de la radio y la televisión? Que sean un poco más sencillos para su lenguaje. Cuando un médico habla de rinorrea, que no diga una rinorrea, porque posiblemente la gente no va a entender. Pero si dice que el niño tiene gripe o moco, la gente va a entender más fácilmente. Y creo que ese ha sido uno de los principales retos. Pero al mismo tiempo mucha satisfacción porque se ha enamorado, yo diría, a muchos docentes, a que hagan ese tipo de labor que de alguna manera es necesaria. Eso hay que entender. Es necesaria porque la colectividad requiere de esto, a pesar del mundo tan complejo de la comunicación, pero se requiere personas que ayuden a divulgar conocimiento, ciencia y sobre todo a formar personas. Efraín, un gusto tenerlo acá en el panel de UCSG Noticias. Dos preguntas puntuales, Efraín. ¿Cuál ha sido la evolución de UCSG Radio desde aquel 2008 cuando empezó todo esto en esta emisora? Y la otra pregunta, ¿cuál será el rol de la radio educativa en los próximos años? Bien, tú me das pie justamente para hacer un poquito de antecedentes, aunque quiero ser muy corto. Esta emisora era una emisora hace mucho tiempo de un carácter distractivo, o sea, de entretenimiento, musical sobre todo. Nosotros lo que hicimos fue limpiar el espectro. ¿Y qué significa limpiar el espectro? Poner, por ejemplo, música solamente ya un poco más estilizada para empezar a dar los mensajes. Nos llevó tiempo, estábamos en la sintonía en cero audiencias, porque obviamente la gente no entendía, dice, ¿qué tipo de cosas? Yo antes venía a distraerme con este tipo de música y ahora aparece otro tipo de música que no es la mía. Y fuimos creciendo poco a poco. En el último reporte que tuvimos nosotros de las emisoras AM, habíamos llegado al término general al puesto número 7 entre las emisoras AM, 25 emisoras. O sea, sí hay audiencias para esto. Pero tú me estás preguntando qué va a pasar en el futuro. Mira, hay noticias muy importantes. Justamente el día de ayer se conversó con los nuevos directivos de UCSG Radio Televisión y hay sorpresas interesantes. No podemos quedarnos solamente en el dial 1190 AM. Hay sorpresas muy buenas, no lo quiero adelantar. Serán las autoridades las que hagan este anuncio. Pero lo que sí queremos decir es que necesariamente este tipo de comunicación se va a modernizar en un amplio espectro e inclusive vamos a utilizar mucho las nuevas tecnologías. Y ahí habrán obviamente muchas cosas que tal vez no lo haga yo, pero posiblemente otra persona después de unos 5 o 10 años o 15 años estará enseñando todo esto que se está planificando ya desde ahora. Efraín, en este sentido, según escucho, entonces, ¿cuál será la influencia de la radio en la sociedad? Mira, la radio yo pienso que siempre ha sido un camaleón. Cuando llegó la televisión decían la radio va a desaparecer, decían la radio va a desaparecer porque viene la televisión y lo puede hacer más eficientemente con imagen esa comunicación. Pero hay una ventaja que no podemos desconocer de la radio. La radio requiere de menos comodidad para ser apreciada en su totalidad. Te doy un ejemplo. Si yo estoy conduciendo, puedo escuchar la radio sin ningún problema. Si estoy haciendo ejercicios en la mañana, puedo escuchar la radio sin ningún problema. Si yo estoy cocinando, por decirlo así, o haciendo otra tarea de mi trabajo, puedo escuchar la radio. Esas ventajas de la radio no puede tener la televisión porque ¿cuál es el horario triple de la televisión? A partir de las ocho de la noche, cuando ya tengo tranquilidad para sentarme a poder disfrutar de un programa. Pero en cambio la radio, no, la radio tiene esa facilidad. Ahora, ¿está cambiando de plataforma? Sí. Ya no solamente la gente está escuchando a través de un dial en su casa. Lo está escuchando a través de podcast en el celular, en la computadora, inclusive en su smartphone, en su tele, perdón, en su televisor. A través de los live, inclusive en las redes sociales. Entonces, se ha transformado mucho y, por ejemplo, Spotify es uno de los medios solo de audio, ustedes conocen bien, que está teniendo mucha acogida porque hay muchas emisoras e inclusive canales de televisión que ya están con su señal de audio ahí. La radio seguirá transformándose, pero no creo que vaya a desaparecer. Efraín, solamente el 1% en el país le corresponde a radios universitarias. Esto tras un estudio de la Flaxo y esto por falta de políticas de Estado. Desde su punto de vista, falta que el gobierno y actualmente el Estado ecuatoriano pues apoya que las universidades en el país integren o formen una red de universidades como los hay en otros países. Yo creo que aquí hay un pecado más bien de las universidades. Entonces, siempre se entiende que una radio universitaria tiene que ser el laboratorio para enseñar a los estudiantes, cuando no debe ser así. Porque, ¿qué pasa? Hay un buen grupo de estudiantes y a la final destacan y sacan una radio muy buena. Esos chicos pasan a un segundo año, a un tercer año y se olvidan de esa asignatura, vienen otros con menos experiencia y empieza a tener problemas la radio universitaria. Entonces, pienso que deberían hacer lo que ha hecho la Universidad Católica, dar un presupuesto, no muy grande, pequeño, para que pueda difundirse y tenga, por ejemplo, operadores constantes, que tenga programación constante, que haya alguien que dirija la radio, que haya un productor, para que haya una actividad constante. ¿Qué han hecho las universidades a nivel nacional e inclusive latinoamericano? Han dejado en manos de profesores que son eventuales, o sea, viene un año o un semestre y se acabó. Y eso creo que ha sido un gran pecado. Pero ya se está entendiendo de que la radio debe tener igualmente como un dispositivo, un departamento en cada universidad, en donde pueda ir creciendo y pueda irse fortaleciendo. Creo que la Universidad Católica ha dado un buen ejemplo en ese sentido. Hay muchas universidades, nosotros pertenecemos a la red de radios universitarias, el Ecuador, la RUE, acoge a más de 15 universidades en el país. Y nosotros somos un buen ejemplo que están siguiendo muchas universidades, inclusive la Flaxo, a través de programas en plataformas digitales que pueden de alguna manera ayudar al crecimiento que se está haciendo aquí en la universidad. Efraín, para este presente año quizás hay estrenos, hay noticias importantes para que también nuestra audiencia conozca del mismo. Sí, por supuesto. Por ejemplo, hay un programa que me va a fascinar, no sé, será por la edad tal vez, pero estamos haciendo un programa para los adultos mayores. Qué bien. Es que tienen tanta sabiduría las personas de una edad ya, en esa edad dorada, que pueden ser gran ejemplo para nosotros que de alguna manera, o los jóvenes también, que de alguna manera desconocen todo ese tipo de conocimiento de la sociedad, de las personas. Y a mí me parece algo muy interesante. Estamos haciendo justamente con el gerontológico, que también se encarga de la Universidad Católica, y ahí hay un material muy interesante, ¿no? También estamos haciendo programas relacionados con la salud mental. Miren, hay algo muy importante. Por ejemplo, de repente en la familia vemos a alguien que tiene algún tipo de problema de comportamiento, por ejemplo, y decimos, no, tú necesitas un psicólogo o un psiquiatra para que te vayas a mejorar tu salud. Cuando llegan donde el psicólogo o donde el psiquiatra, empiezan a averiguar qué tiene a su entorno. Y no es él la persona que tiene problemas de tipo mental. ¿Sabe quién es? Es la familia, es el entorno. Entonces, ahí hay un serio problema. De repente nos achacan de locos en la casa cuando realmente estamos rodeados de personas que no están apoyando para eso. Entonces, yo creo que eso va a ser un buen ejemplo para empezar a ver las cosas desde otro punto de vista. Hay un programa que ya mismo sale y que está en ese sentido. Y obviamente la divulgación científica que vamos a continuar en ese sentido. Definitivamente, Efraín, la relevancia está a la vista de la radio y, por supuesto, de manera integral, ¿no? Con tanto contenido por informar, por entretener también. Definitivamente, pues, agradecerle, felicitarlo por estos 15 años, Efraín, doctor en comunicación. Y, por supuesto, la mejor manera de celebrar la radio es seguir haciendo radio, Efraín. Yo quiero agradecerles a ustedes, porque obviamente son ustedes los que de alguna manera sostienen esto y creen en este tipo de cosas. Son los que nos rodean, estudiantes que también fueron, en algún momento usted fue mi estudiante, Yoconda, tú también, Javier. Y de alguna manera veo que lo que hemos dado en la cátedra ha servido para que vayan fortaleciendo esta actividad. Y hay mucha gente atrás de mí que son estudiantes, que son gente que cree mucho en esto y que ojalá continúen y que vengan 15 más o algo más de edad y de esa manera poder seguir fortaleciendo. Y hay mucha gente privada también, que no pertenece a la universidad. Y quiero destacar eso, y que nos apoyan de manera desinteresada. No están buscando un sueldo, simplemente están buscando ayudar, porque saben que comunicar para los demás de forma positiva va a ayudar inclusive a mejorar la sociedad. Y tengo aquí solo unas pequeñas palabras. Hay muchas autoridades inclusive que no entienden. Y, por ejemplo, financian programas de farándula o de ese tipo de cosas, y cuando se les pide financiar proyectos como este, tienen sus diferencias. Dicen, no sabemos, no hay mucho público. Si no apoyamos este tipo de iniciativas, obviamente que también estamos inclusive haciendo un daño a la sociedad. Porque si bien es cierto, no tenemos audiencias grandes, los gigantes, pero en cambio lo que estamos difundiendo es muy positivo y necesario para una sociedad que está en decadencia. Gracias, Efraín, nuevamente. Y bueno, y resaltando que nosotros fuimos sus alumnos, usted es un referente justamente de lo que es el periodismo en el país. Muchísimas gracias. Gracias, Efraín Luna, quien es director de UCSG Radio.